En el laboratorio, se crearon two cultivos celulares y se sometieron a estrés oxidativo. Junto al cultivo celular en el lado izquierdo, se colocó la pulsera Quant Arc. El cultivo celular en el lado derecho quedó desprotegido. En el lado de los cultivos celulares no protegidos, es evidente que las células inician la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Además, se observan fuertes daños en la membrana celular. La estructura celular protegida por la pulsera Quant Arc Q en el lado izquierdo se mantiene completamente intacta. Por lo tanto, se destaca un marcado efecto protector y, a su vez, la función de protección de la pulsera Quant Arc al preservar la vitalidad de la célula de forma dinámica. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.